Cualquier cosa informe ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Abran los ojos! ¡Déjeme ver sus manos! ¡No lo pediré de nuevo! ¡Pongue sus manos donde pueda verlas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! Temo que no puedo hacerlo Revísenlo y espósenlo Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a un abogado Y si no puede pagarlo le asignará a uno el estado ¡Está limpio! Oye ¿Esto es suficientemente cerca? Llévenselo de aquí En realidad tengo que permanecer aquí Mientras resuelve su problema Detective Matthews ¿Cuál problema? El problema en ese cuarto Mantenganlo vigilado DAF ¡Aaah! Despejado. ¡Rayos! ¿Qué? No lo sé. ¡Rayos! Creo que ese es mi hijo. Tiene a mi hijo. ¿Qué rayos es eso? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué rayos es eso? Es tu hijo Daniel, ¿lo recuerdas? ¡No sé quién es, pedazo de basura! ¿Qué hace en ese maldito monitor? No he visto el monitor desde hace un rato, así que me es difícil decirlo. Pero imagino que... sentado en una máquina, con esa mirada... ¡Maldito, maldito desgraciado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es un problema que tienes que resolver antes que sea demasiado tarde. Tiene cerca de dos horas antes de que el gas que entró a su sistema nervioso comienza a destrozar sus tejidos y empieza a sangrar de cada orificio que tiene. Sí, habrá sangre. Dime dónde está. En un sitio seguro. Erick. Necesito un teléfono. Erick, escúchame. ¡Dame un teléfono! Con su perfil encaja todo esto. Necesito estar seguro. Marcaste el teléfono de Daniel. No está por ahora. Lo siento. Tenemos una cuenta regresiva aquí. Envíen al escuadrón de bombas ahora. No está por ahora.